¿Qué iba a pensar que por aquí no iba a encontrar? Me puse feliz cuando miré y estabas tú No lo esperaba tan solo en el ser Que de por lo que podríamos escapar, mis piernas y heridas ¡Los hijos! ¡La gloria es suya! ¡Va a bailar! ¡Los hijos! ¡La gloria es suya! ¡La gloria es suya! Sí ¿Tú eres una gripuleta? Sí, mi nombre es Viteria ¿Me vas a hacer daño? No Yo me llamo Globuleo Solo tú Solo tú Y no la malicia Tus ojos sinceros Tus caricias y no la codicia Solo tú Solo tú Solo tú ¡Suscríbete al canal!